bienvenidos al canal hoy tenemos a fedelobo vamos a ver unos memes brutales de este gran comediante me parece que es el sucesor natural del canal que tenía antiguamente hola soy germán porque creo que son buenísimos así que vamos a recopilar los mejores memes y vamos a verlo en el canal junto a vosotros si tenéis alguna recomendación ponérmela por los comentarios y si no pues con un simple saludo o alguna sugerencia que tenga pues pormela también por los comentarios y lo veremos así que vamos a disfrutar deje tulay suscríbete si te gusta y ya te digo si tiene alguna recomendación me encantaría conocer alguna cosita que yo desconozca actualmente que me extraña pero bueno algo seguramente que haya por ahí vamos a verlo cuando tu mamá te castiga a hacer la tarea a tu cuarto creo que eso era una de las sensaciones de pequeño pero bueno cuando tu mamá de castigo te mando a hacer tareas a tu cuarto tú y voy a estudiar ahora abriré mi libro de matemáticas a ver las tradiciones con una chingada de rico cállate ya estoy intentando de lo loco ¿qué te pasa? ya te dije que le voy a preguntar a tu papá ¡qué te pasa! ¡cállate ya! cuando con becky gozzi la empieza yo creo que yo creo que esa guerra la hemos vivido todos ¿no? yo creo que todos y todas hemos vivido esa guerra alguna vez padre madre pero esa guerra imposible que falte en tu expediente destruir cosas ¿ves lo que causas pinche dinosaurio pendejo? cuando termino de ver una película apto para todo público y la critico yo creo que esta película tiene un fallo imperdonable en su argumento y es que no hay delicioso 6 de 10 Rotten Tomatoes todos viendo por primera vez el trailer de Godzilla vs. Kong cuando tu amigo no quiere ver películas tristes y le muestras Avengers donde muere Tony Stark tu amigo no manches Fede Lobo te advertí pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste nadie pero son historias bonitas bonitas bonito te parece estar llorando dos horas aquí dos horas wey ya señor ay pinche wey mamol se quiso automatar ese wey pinche wey pásame un tequila wey yo creo que todos tenemos un colega así eh todos tenemos un amigo así cuando estás en la calle y ves a alguien sin cubrebocas ah es que pinche inconsciente ese wey mira ni trae cubrebocas órale por cubicularo cubicularo cuando sales en el video de Yana pero ves que tiene el puto el que salga tu puto yo entonces puto yo cuando te le insinuas a tu novia pero no te entiende ay no entiendo lo que quieres hacer o sea explícate bien no 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 se que intentas pues como que 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 tengamos el delicioso caray no manches renanta ya llevamos tres años y no te dejas caldear quiero caldear carajo no manches si te pasas eh con una chingada cuando vea gotzila que me ves pinche dinosaurio pende cuando tu mamá te dice que hoy te toca cocinar mamá pero eso es mucho por hacer no te preocupes hijo no te preocupes cualquier duda que tengas subes y yo te vuelvo a arrepentir ok corre hijo correle correle tú cinco minutos después mamá mamacita ayúdame se está quemando la cocina y se está quemando las encaderas ayúdame como hijo que se está quemando todo mamá y no se como apagarlo ya se quemó el perro cuando tu novia la toxicada se entera que hablaste con tu ex ay no seas estupido pendejo me tienes alta con tu sistema no ya no relata ya no me hagas eso mi familia al ver que por fin saqué 10 en el examen que? 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 como? no ni cuando tu novia te dice que le gusta a otro ojo tu tuve un día normal con tu novio el tóxico oye ahorita que andamos hablando asi de los simpsons me acordé de un tema asi bien gracioso tambien este ayer te vi en linea con quien estabas hablando cuando insulto a la profesora y me escucha la profesora que dijiste wey? nada 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 cuando le pregunto a mi compa que debo hacer para agradarle a mi sueña mi compa matala para que se vuelva un angelito los angelitos no pueden odiar a nadie y asi te va a amar cuando terminas de ver una pelicula de terror y tu amigo te dice que si tienes miedo quedarte solo en tu casa tu pues no no me da miedo pues ya tengo 30 años que me va a dar miedo no te quieres venir a vivir aqui wey no wey pues es que yo tengo mi casa, mis perros, mis juegos, mi vida wey perdon wey cuando tu prima sois el amigo que tiene miedo de quedarse solo después de ver una pelicula de terror o tenéis un amigo que tiene miedo de quedarse después de ver una pelicula de terror solo es importante eso a mi personalmente me da igual y ademas el genero de terror me encanta de hecho tenemos una serie de terror en el canal que a mi me llama mucho la atención termina con su novio pero luego se arrepiente su hermano gay ya se arrepiente por no haberle sacado mas jugo a este hermoso hombre porque me ves asi wey no señor yo no estoy haciendo nada que no puedo aceptar que un hombre se ve hermoso porque míralo esta hermoso hermoso el cabron eh hermoso cuando sueñas con tu perro y recuerdas que esta muerto joder tio se paso tre pueblo eh los haters hablan mal de Yannat y Yannat ok ok entiendo bueno me gustaría dar una opinión me gustaría externarla si se puede si que chinguen a su put cuando pasas junto al Brian y no encuentras tu billetera tu pinche viejo ratero eh yo digo que lo metamos una combi lo madriamos y lo encueremos ya señor rosa tan violento te quieres que te encuere entonces yo a ti wey quieres que te encuere que te desvista cuando me entero que Godzilla y Kong terminó en empate que defraudación cuando no tienes novia reprobaste otro año escolar vives en latinoamérica y tienes croy pongan una canción así como de fuego mientras me emborracho porque yo creo que ya vaya madre ya me voy a autoxicidad cuando me agarra mi tío yo sueltame que me sueltes pinche dinosaurio pende cuando le piden a Julio Profe explicar la tabla del 1 Julio Profe claro que si porque aquí en FedeWolf entendemos que hay gente huevona como usted así que hermano púchale play cuando te preguntan si le vas a Kong o a Godzilla tu jeje esa iguanita es bien graciosa soy fan de las iguanas cuando con quien vais con Kong o con Godzilla yo voy con Kong terriblemente vaya al 125% tu amigo chino ve a tu perrito no acá entre nos que suculenta chuleta no yo digo que solo hay 2 generos la feminista apresar apresar eruna es un apresar yo profe se me olvido la tarea en casa el profe de la clase online pero tu estas pendejo que hijo el resto de la clase no mames ese cabron si se pasa de la alza mi familia ¿Cómo te fue en el semestre? Yo Fíjate que como que al principio te vas perdiendo Porque te agarra desprevenido Pero ya después tomas todos los simbolismos Y los vas ordenando tal cual Como si fuera una comuna No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil Ahí quedó Cuando te enteras de que el Brian ayuda en los asilos de ancianos ¿Qué? 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 ¿Cómo? Pero a quitarle las pertenencias a los ancianos Alguien llamele a la policía Que ese hombre es diabólico Cuidado con ese güey Yo, después de escuchar la canción Tiempo, debete a la ver Bonito, ¿te parece estar llorando dos horas aquí? ¡Dos horas, güey! ¡Ya, señor! ¡Ay, pinche güey, mamón! Se quiso automatar ese güey Pásame un tequila, güey ¡Pásamelo! ¡Pásamelo el tequila! Cuando regañas a tu perrito ¡Tu perrito! Bájale de huevos, ¿eh, güey? Bájale de huevos Porque me estás hablando muy alzado ¡Bájale de huevos! Cuando alguien dice que Kong le va a ganar a Godzilla ¡Meno, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Cuando voy a ver, vete a la ver Justo lo que necesitaba yo en estos tiempos de cuarentenismo ¡Felicidades al licenciado, eh! ¡Pero es tiempo! Yo vine a divertirme, no a deprimirme Hashtag no deprimencia leaves matters Yo les hago una broma a mis amigos los millennials y se ofenden ¡Es un chiste, carajo! ¡Pulo drama ustedes! ¡Pulo drama! Es verdad, ¿eh? Los millennials, uff El sentido del humor La piel muy finita, por lo menos aquí en España ¿Os gustaría que viéramos Vete a la Verge este mes en el canal? Un par de vídeos de Vete a la Verge Dependerá de vosotros Ponérmelo en los comentarios Ya sabéis, si tenéis alguna recomendación de Fede Lobo Algún momento épico, lo que sea Que creéis que yo no he podido ver Ponérmelo también Y lo veremos en el canal este mes Si no es aquí, en Optimo Dean Show Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que haya gustado un montón Yo creo que Fede Lobo es brutal A mí me encanta Y si os gusta, pues traeremos más cositas de él en el canal Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo ¡Chao, chao!